¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Disculpen por este formato. Bueno, primero que nada disculpen a mi amigui que está aquí arriba, pero pues no se baja de ahí últimamente, ahí le encanta estar. Y ni siquiera de noche se quita, o sea, no sé qué está pasando con ella. Pero bueno, perdonen por el formato de este video, tuve un problema con mi cámara y no los quería dejar sin video, entonces tuve que editar en el celular. Es por eso que solo por este video que es de WhatsApp, o sea, de todos modos ustedes ven como que la tirita sola. Van a tener este formato, pero no se preocupen, para el siguiente video todo va a estar normal. Y pues nada, simplemente les quería dejar este video para que lo vayan viendo. Y una disculpa si no he podido subir tantos videos como yo hubiera querido. Si me siguen por Instagram ya sabrán pues que ahí ando batallando un poquito con ciertas cosas de salud. Pero no se preocupen que mañana voy a hacer un en vivo y les voy a contar para que sepan más o menos de, pues sí, lo que anda pasando, más que nada por platicar con ustedes. Y pues bueno, entonces les dejo adelante el video. No olviden suscribirse antes de que se vayan. Y pues nada, vamos adelante. Los espero en mis redes sociales, los quiero. Ay, amiguitas. Y vamos con el video. Quique, ya estoy aquí. Acabo de bajar del bus. ¿Estás segura? ¿Está el rótulo allí? Sí, ese que dice Lago Grande 5 kilómetros. Es aquí, ¿verdad? Estoy en una caseta pintada con el logo de la Pepsi. Bien, ese es el lugar. Ahora toma la calle donde está el rótulo. Pero no veo ni un taxi aquí. ¿Cómo se supone que debo llegar? No querrás que camine, ¿verdad? ¿Verdad? Has dicho. ¿Qué? ¿Pero por qué? Ven a recogerme o dime dónde consigo un taxi. No se permite ningún vehículo motorizado acá. No te dije que es un paraíso natural. Y no puedo ir para acompañarte porque te estoy preparando una sorpresa. Oh, tú nunca has sido de esos a los que les gustan las sorpresas. ¿Es que te han cambiado? Pues aunque no lo creas, sí. No seas vaga y empieza a caminar. Ya estoy en ello. Menos mal que me puse vaqueros y zapatillas. Eso. Ya sabía que podía contar contigo. No entiendo por qué no eres mi novia. No empieces con eso. Sabes que recién terminé con Alfredo. Por eso acepté venir después de tu insistencia. Comprendí que necesitaba algo de distracción. Como me hayas hecho venir para enamorarme o algo así, te mato. No, la verdad es que no es por nada de eso. Te voy a dar tal sorpresa que te juro que no te acordarás de tu ex. Vale. Mientras, no sé nada malo. Ah, no tienes que llegar hasta el lago. No. ¿Y entonces? Más o menos a un kilómetro de donde te dejó el bus, vas a encontrar unos bungalows. Cuando estés ahí, me avisas. De acuerdo. Espero que sea algo que valga la pena. No me gusta andar tonteando por ahí. Lo valdrá, te lo prometo. Ya llegué a esas casitas que dijiste. ¿Son muy frescas? Ay, ya merecí un descanso después de un kilómetro de marcha. Enhorabuena. Esa fue la parte sencilla. No te pases. ¿Aún hay más? Jijiji. Sí. Detrás del segundo bungalow de la derecha hay un árbol. Una ceiba. Ya la vi. Ve, busca en ella una marca. Voy. ¿Es una estrella de cinco puntas tallada en la corteza? Sí, esa es. Necesito que sigas la línea de ese árbol hacia la derecha. Cada 50 metros más o menos, hallarás otro árbol con una marca similar. Si vas en línea recta, como te dije, no tendrías que tener problemas para dar con ellas. Me pones mucho trabajo. Creo que ya di con la primera. ¿Debo seguir buscando, dices? En efecto, es lo que tienes que hacer. Cuando hayas llegado donde debes, lo sabrás. ¿Y tú estarás ahí esperándome? En efecto. Suerte que no soy como las demás o hace rato que me habría vuelto sobre mis pies. Por eso, te elegí a ti. Sé que eres diferente y no rechazarías mi propuesta. Gracias. Ahora date prisa, que ya quiero que estés aquí. Nada de impacientar. No olvides que soy una chica sola en un bosque solitario. Conténtate con saber que ya voy y que no hayas salido corriendo. Vale, está bien. Te espero. Con lo que me costó convencerte para que vinieras, ya dejé atrás muchas marcas. Ahora dime, ¿qué lugar es este? ¿Por qué me he encontrado algunos huesos? ¿Es que hay depredadores? Empieza a no gustarme este sitio. ¿Depredadores? Cielos, no. O al menos no en mucho tiempo. Descuida, este lugar es seguro. Estoy pensando lo contrario. Empiezo a tener miedo. Me he topado con más huesos. Algunos tienen aspecto de ser humanos. Y siento como si algo me observara. No es nada, cariño, lo prometo. Un poco más, ¿sí? Ya llegarás. ¿Pretendes asustarme? Porque si ese es tu objetivo, ya lo lograste. No, créeme que no. Y no temas. La recompensa valdrá la pena. Más te vale. Si no, tendré que matarte. 50 metros más, nena. Ya casi llegas. ¿Llegar a dónde? Solo veo más huesos. Tú solo sigues avanzando. Perfecto. Ya cruzaste el límite. Eres mía. ¿A qué te refieres? Me estás asustando. ¿Estás aquí, Kike? Sí, aquí estoy. Soy quien te ha estado observando. Solo que no soy Kike. Ese pobre vino acá hace tres días. Hasta mi territorio. De él solo dejé el teléfono. El que utilicé para traerte a mi guarida. El único lugar en el que la naturaleza me permite estar. Aunque de vez en cuando tengo mis recompensas. Como tu amigo. Y ahora tú. ¡Al carajo! ¡Me largo! Demasiado tarde, princesita. Estoy aquí. Mira hacia arriba. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!